La idea es la siguiente Vamos a hacer un proceso metodológico de menos a más nosotros vamos a hacer algo totalmente desintirado ya que vamos a hacer un movimiento para que esté haciendo esto a dar una secuencia en la cual lo vamos a transferir entonces empezamos a poner algo analítico empezamos a trabajar con balones de movimiento ya sabemos dónde va el balón y después empezamos a determinar con una toma de decisiones cosa de llevarlo progresivamente a ver, contexto punto un poquito aquí este gesto técnico se suele dar siempre y cuando esté un balón intermedio entre la posición nuestra portador de balón y el balón que está controlado y no tanto sino está en punto intermedio porque balón en control del rival si yo voy automáticamente a Toraya yo doy la posibilidad de que me finalice los contados o inclusive que me pueda regatear entonces si hay un balón dividido donde no hay un punto de control y no control y de distancia que yo sé que no llego desde una barrida y no llego porque le regalo toda la portería es aplicar este gesto técnico entonces también el detalle está en cuándo aplicar el gesto técnico encontrar el punto y la altura perfecta para poder hacerlo ¿vale? y así todo se puede dar que no paramos el balón normal el tema es el siguiente poder tenerlo como herramienta y poder utilizarlo cuando va a pasar el contexto del juego sería el siguiente es el típico balón en el cual esta es parada en posición aquí hace alcantar de la mitad algo tendría que ser una delantera que controla el balón no me finalices que controla el balón y estoy ahí en ese que tiene ese control hacia adelante ahí es donde ¡RAS! no es en el momento que la delantera el delantero está aquí con balón dominado está de cara a ver como última opción donde ya es un quemarropa y tengo que tapar todo el bloque posible sí pero con conducción de balón donde me viene a mí y tiene la posibilidad de regate y todo ahí no ahí tengo que aguantar porque si me regatea puedo ir a pelear si no me estoy eliminando solo si voy al suelo automáticamente entonces siempre se pelea de pie ahora ¿cuándo es? cuando es una situación que limite que vos ves que ya el delantero armó el pie delantera armó el pie para reventar porque no tengo otra cosa que hacer igual que aquí si el balón queda aquí porque busca desastre y queda en el área aquí dando vueltas acá me va a finalizar es que yo no puedo hacer otra cosa que tapar el bloque por eso me hago lo más grande posible y por eso lo utilizo en todo el espacio posible porque si no lo solemos hacer siempre es me hago un pequeñito aquí que no está mal si este ejemplo no está mal es correcto pero claro en qué momento la balón está cerca pero si la balón está ahí está distinto aquí está distinto con todo el espacio para el fútbol pero si yo desde aquí hago esto hago pequeño y ocupo todo el espacio es que tapa el bloque totalmente y otra cosa entonces reconocer en el momento el espacio y el tiempo para saber que ejemplos tenemos que utilizar y eso se tiene que crear tenga la herramienta a partir de ahí va a funcionar dale otro ejemplo mira mira está aquí dice donde se puede dar como lo dice ayer este balón a parte que tenés que ir a gente que solemos hacer generalmente nosotros barriga una vez si vemos que va a llegar él a la delantera venga pero si vemos que llega listo a barrer todo porque ahí me va a funcionar vale entonces espacio filtrado también que vemos que está en punto dividido a romper todo vale vámonos para allá bien muy bien entonces que vamos a partir vamos a partir directamente desde arrodillado con la intención de sacar una pierna acompañado de los brazos para volver a posición solamente nos concentramos en eso la pierna que va al costado en la de atrás unida en el centro solamente esto que mantiene la línea lo que sí por delante lo que es la rodilla que está haciendo de apoyo y la trayectoria del cuerpo por delante brazo acompaña vuelvo a posición aquí brazo acompaña y vuelvo a posición brazo escucha seis simples son cuatro cada una bum una vuelvo vamos a bum dos cuando saco el pie me hago pequeña ocupo lo mayor espacio a posible vale vamos pati vuestra primera son cuatro vale no hay toma de decisión solamente vamos derecha continua a tu ritmo va bien acompaña más saca pecho ahí va saca pecho arriba bien mira estás haciendo pequeño estás haciendo pequeñita vamos aquí bum ven aquí arriba bum porque el pecho también ocupa el paso vale tac eso y acompaña los brazos pac eso una más de cada lado pac bien pecho adelante saca pecho pac ahí es cambia con calma vale con calma vámonos tac bien más real la mano izquierda está fija pac eso es tac ahí va con calma ahí va sácalo pac eso es ahí va y uno más listo ahí no más cambia papi te voy a nombrar derecha o izquierda si te digo derecha pac pero izquierda pac izquierda pac bien izquierda pac bien derecha pac derecha pac dos más derecha pac última izquierda pac chao cambia bien derecha pac bien las manos izquierda acompanya bien derecha eso es bien altura izquierda alto un poquito más abajo eso es el balón pasa generalmente por aquí por aquí me da tiempo de hacer la tensión vale derecha pac bien izquierda alto pausa agregamos el detalle que lo mataste recién algo que es fundamental que es lo que nos va a permitir mirar el cuerpo hacia atrás es la punta del pie de la pierna perdón la punta del pie del pie está hacia atrás si nosotros hacemos este ejemplo y la punta del pie está apoyada nos va a costar sentarnos hacia atrás y nos vamos a trabar y nos vamos a poder deslizar entonces vamos a hacer el mismo gesto pero la pierna que está atrás en este caso la pierna se extiende para poder ir abajo entonces el movimiento este mira entonces adelante si mira voy aquí voy a hacer el gesto sacar y estirar el que está atrás entonces hago voy aquí y hago pac y me siento un poco me siento un poco no me siento del todo hago este gesto pac vuelvo igual pac extendido atrás y ahí mira hacemos cuatro sin sentarnos y otras dos sentándonos hacia atrás dale pero siempre sacando el pie con la pierna que está adelantada y con la idea de que está atrás tenemos que extender la punta del pie tenemos que apoyar el empeño ahí va piénsalo con calma dale piénsalo ahí van dos acuérdate la punta del pie ahí va ahí va mantén la idea bien eso es a ver repíteme dos más por favor extiende eso es ahora que seguiría me dejo caer calma calma me dejo caer pac me dejo caer pausa ahora dos sentándote pac eso es con calma acompaña brazos pac y me dejo caer ya está cambia entonces albita son cuatro con la extensión del pie y después vamos a hacer cuatro otros cuatro por caida eso y ahora sentate un poquito para atrás y me siento un poquito para atrás y me siento ahí está eso es y me siento bien dos más hey bien la pierna atrás bien los brazos ahora hago el mismo objeto y me siento apoyo atrás me siento pic ya está vuelta dale y me siento pac listo dame dos más dale y me siento pic bien uno más y me siento ya está pausa eso es el mismo concepto ok el mismo concepto derecha izquierda y ya tenés su balón no hay golpeo ni nada solamente la referencia me pongo la referencia de los bonos para que ahí sea más o menos pie y brazos en este caso de aquí acompañan al movimiento de aquí acompaña al movimiento de aquí acompaña me siento bien bien de aquí de aquí de aquí te nombro derecha izquierda y el gesto que vas a hacer bien listo derecha tak yes ahora sí dale izquierda más acompaña bien izquierda derecha tak tiene cierto no vamos a los dos solamente la del perfil izquierda la del perfil bien dame dos más izquierda pat bien bien se conforme la toma de decisión última derecha pat ya está cambia espérate y ahora viene lo más bonito empezar a movernos con calma recuerda la pierna que está atrás en la que se extiende la mano del perfil la va a ver el brazo acompaña nuevamente izquierda y me siento eso derecha y me siento tak bien recuerda la manito izquierda pat bien las manos salen perfecto cuando voy y me hago izquierda y aquí me siento derecha pat bien importante las manos parten de atrás no de aquí hacia abajo porque de aquí hacia abajo tiene la posibilidad de hacer efectual izquierda pat bueno un poquito mejor con el izquierda con el brazo está muy bien derecha pat listo pausa el movimiento cuál es la idea fíjense el balón está un poquito más alejado de la posición de ustedes porque la idea es poder atacar la trayectoria del balón entonces para atacar la trayectoria del balón el paso previo es el clave es como típico cuando estoy en una reducción de espacio el paso previo al impulso aquí es lo mismo el desplazamiento previo al impulso es clave que en este caso es la pierna contraria es la que desde la activación me permite acomodar el cuerpo para poder ir abajo ok entonces con calma estoy activa cuando digo va es el pie que se aproxima para poder generar el gesto y voy abajo a la tensión y el bloqueo simple crecido junto abro y bloqueo tap tal pat bien ahí lo tienes una manita acompaña corrijo dale auto corrijo pat bien lo voy auto corrigiendo pat 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 bien recuerda las manos bajan en conjunto pat 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 eso es más todavía manos fuerte dale pat ahí va excedente la tensión última aquí pat pat ya está hay nada con calma vale paso por espacio pat pat bien y aquí importante mantén la costura vuelo a hacerlo aquí pat pat ya lo tienes qué me falta pat 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 bien excelente alba mira perfecto mira aquí perfecto 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 manos vamos acompaña mira siempre que vaya a la misma altura paralelo el pie que ataca pa pin eso es vamos a otro sitio última aquí tac tac ya está bien vamos a poner afuera vamos a poner aquí hace un pequeño arranque no finalices o si te viene para finalizar a ver si te utilizas y es que esto ve puntuado y bloqueo vale no hace falta hacer mucho más otros pasos muy 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 cortito seguimos practicándolo dale que estamos para eso este de aquí tap pat eh perfecto bien retorna las manos pa tac tac eso es viene aquí bien pa tac tac chaza cambia portero me faltaría perfecto tac tac bien excelente pa tac tac que buena pa al final eh pa tac tac hey tras izquierdo me falta acordate de suelo corríquelo tac bajar vana última ven aquí tac ya está excelente las manos derecha tac tac bien eso sí lo viste lo viste lo viste es buenísimo este auto corrija vamos tac tac hey ahí van dos voy un poquito más para ti para ti te va a finalizar dale ah ahí está el brazo para eso el brazo para que acompañe y tape ese bloque dale 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 dame una más al mitad celeste dale ya ya está basta alba es la primera de ellas eh ya ya vale yo toque no 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 no